La Corte Nacional de Justicia quiere expresar la decisión tomada dentro del caso 17.721-2020-0009 dentro de un delito de calumnia en el cual el ciudadano Cristian Cruz Larrea interpuso contra la ciudadana María Fernanda Ribahineira. En este caso conocimos a través de un recurso de apelación la sentencia condenatoria que había emitido el juez Acuo por el delito de calumnia. Este caso lo trascendental consideramos que es un caso en el cual estaba en conflicto dos derechos constitucionales como es el derecho al honor y el buen nombre y también otro derecho que es el derecho de opinión y de expresión. Esta Corte Nacional de Justicia acogiendo los criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos haciendo un control de convencionalidad como lo ha establecido este alto organismo internacional al cual el Ecuador está sometido, estableció los estándares de legalidad, legitimidad y proporcionalidad de la medida. En este sentido la Corte consideró que la medida no era necesaria, no era proporcional y que por lo tanto el derecho penal no era la vía adecuada para entablar este tipo de acciones cuando se trata contra funcionarios públicos los cuales tienen un mayor umbral de protección como lo ha establecido la Corte Interamericana, por lo tanto revocó el fallo y declaró la inocencia de la mencionada querellada.